Luego de presentar la denuncia del robo de la obra y ofrecer una recompensa a quien diera información, un ciudadano se acercó a la galería del pintor Ariel Daui a entregar el lienzo. La persona que le vendieron la obra devolviera el cuadro a mí. Fue entregada en la calle horas después, tipo dos de la tarde, esto fue a las dos y media, una persona se le acercó y le vendió la obra y negociaron por un valor ínfimo. Daui lamentó que el Salón del Pueblo carezca de cámaras de vigilancia y espera que se dote de presupuesto para mejorar la seguridad. El problema es no tener fondos para poner unas buenas alarmas, para poner unas buenas cámaras, etc. Porque sí debería haber en la pared hoy en día una alarma, un sensor para la persona que se acerca y suene. El director de la Casa de la Cultura, Núcleo de la SOAI, Martín Sánchez, manifestó que a pesar de haber recuperado la pintura, se continuarán con las investigaciones. No detiene ni quita que continúe la investigación en fiscalía, es decir, nosotros el día 2 de enero tenemos que continuar con las versiones y buscando dar con los culpables, porque no se puede permitir que gente indiscrupulosa ande destruyendo obras de arte, aprovechando los espacios públicos, porque la Casa es una institución pública, para ese tipo de fines. Según el Código Integral Penal, el robo con violencia ejercida sobre bienes materiales se sanciona con prisión de 3 a 5 años. La ley sanciona también con prisión de 6 meses a 2 años a quien venda, compre, oculte o guarde bienes conociendo que son robados. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.